Soy Ana Lucía Bravo, promotora de carnavales, estoy recibiendo aquí el Comité Internacional de Observadores y de Jurados Internacionales que nos visitan en la ciudad desde el 2 de enero y tengo el placer de estar con ellos y de presentarles sus impresiones. Para nosotros es un honor que estas personas que son conocedoras de otros carnavales, como el Carnaval de Veracruz, como el Carnaval de Guadalupe, estén con nosotros. Ellos nos van a dar cada una de sus impresiones de todo lo que han vivido en el desfile coreográfico, el desfile de la familia Castañeda. Bueno, los presento, ellos se van a presentar y cada uno de ellos nos van a dar sus impresiones. Hola, mi nombre es David López, vengo de la Comisión Artística del Carnaval de Veracruz, México, que es del 5 al 13 de febrero. Mi impresión ante este carnaval, la verdad, ha sido grandiosa. Ayer tuve la oportunidad de estar como jurado con el grupo de los bailarines, de los grupos artísticos y la verdad, lo mejor que he visto en esta vida. Muy bonito carnaval y la verdad, qué bueno que les dieron la categoría de Patrimonio de la Humanidad. Sí, buenas tardes. Yo soy Carlos Donoso, soy productor y director artístico. Vivo en la ciudad de París desde hace 25 años y mi función es desarrollar y promover la cultura latinoamericana en Europa a través de la organización de manifestaciones artísticas y culturales y mostrar la diversidad de cada país de América Latina en Europa. Hoy estamos en Pasto desde el 2 de diciembre y ha sido verdaderamente algo maravilloso de encontrarme en compañía de toda esta gente maravillosa que nos acompaña hoy de diferentes países, España, Guadalupe, Martínica, Francia y México, por supuesto. Y de verdad que ha empezado muy bien, espectacular el desfile de ayer y hoy con la familia Castañeda, algo que no hay que perder todas estas raíces tan fuertes que representa la cultura nariñense y que tenemos que promover y seguir defendiendo en Europa. Sí, buenas tardes. Yo soy Silvia Plisson y trabajo para la asociación Explosión Cultural Latina. Ella trabaja para mi asociación. Bueno, yo soy muy impresionada y muy feliz de estar aquí. Primero, muy impresionada por la calidad y la riqueza del desfile, que toma de formas muy diferentes a través de los chars que son más organizados o como lo que venimos de ver hoy con un desfile más informel y con mucha invención y con mucha riqueza. Ella está muy impresionada de la majestuosidad de todo este colorido que hay aquí desde el 2 que estamos aquí y del colorido y de la alegría de la gente. Y también, yo soy extremadamente impresionada por la participación de toda la ciudad, a esta fiesta y de toda la joya que nos resulta, de todo este amusión y de esta lejerté que nos encuentran entre el público. Igualmente, de la alegría que comparte todo el público y esta generosidad que tiene la gente, que es lo que más le ha impresionado. Hola, buenas tardes. Soy Catarina, de la isla francesa que se llama Guadalupe. Somos los tres en la misma asociación que se llama Coreca. Es una asociación cultural que hace también carnaval por allá. Y ahí estamos como observadores para ver la diferencia y se nota mucho porque aquí está muy organizada y con una gran calidad. Y lo que se ve es que es muy bonito y toda la gente juega. Nosotros no tenemos esos tipos de juegos por allá, pero toda la ciudad está muy contenta y eso es lo mejor. Bueno, y para nosotros es la primera vez y seguro que volveremos el próximo año. Bueno, ahora mi amiga no sabe hablar muy bien español, pero intentaré. Buenas tardes, me llamo Miriam. Soy muy contenta de estar aquí en Pasto. Es la primera vez. Es muy organizada, muy festiva, muy festiva y diferente de lo que tenemos en Guadalupe. Pero realmente, estamos muy contentos de estar aquí. Diferente de lo que tenemos en Guadalupe, es totalmente diferente y le gusta mucho. Buenas tardes, soy Jean-Luc Barfleur. Yo te agradezco a agradecer la organización de nos haber invitado. Tengo que agradecer a la organización que nos ha invitado. Y yo diría que es un carnaval merveilleux en todos los puntos, en la organización, en los desfilés, en el costume y en la participación de la población, que es extraordinaria. Y es un carnaval muy maravilloso con los colores, la organización y toda la gente de la ciudad participa en esta fiesta. Y espero que no sea nuestra última participación en este maravilloso carnaval. Gracias a la organización y a todos los que nos han invitado a participar en esta maravillosa fiesta. Y espero que no es la última vez que es seguro que volveremos por aquí. Y muchísimas gracias por la organización del Grupo Carnaval. Aquí está. Muchísimas gracias. Y esperamos que volveremos el año próximo para ver más cosas y hacer intercambios entre todos los carnavales del mundo. Muchísimas gracias.